En esta ocasión también nos presentamos en barrio Las Flores Delicias de Concepción. Este barrio también reporta daños ocasionados por la tormenta tropical Amanda. Como usted puede ver, esta pared, este muro se vino desde allí. Y usted puede ver, es hasta allá, a lo lejos. Esta pared que usted puede ver acá, era el muro que estaba de contención en ese lugar. Un gasto bastante grande. Vamos a tomar una nueva imagen para que usted pueda ver los daños ocasionados por la tormenta tropical Amanda. También en Delicias de Concepción. Aquí estamos con una nueva imagen para que usted pueda ver. En gran parte la responsabilidad es de la tormenta tropical Amanda, como usted puede ver. Pero por otro lado, yo creo que un muro demasiado alto, con tan poco ladrillo, o pobre quizás de mezcla, como usted puede ver. Aquí están las grietas de lo que es la división de ladrillo y ladrillo. Vea usted cómo ha quedado todo esto. Este muro, este muro, está completamente demolido. Se vino desde la parte alta. Los propietarios de este lugar, quizás desde que estas lluvias comenzaron, trataron de detener la lava con esos plásticos, desde la parte alta. Pero no fue suficiente. Esos nailos no pudieron contener el agua que se filtra por bajo del nailo. Y de esa manera, estos muros, al igual que los muros de Jericó, se vinieron abajo. Es mucho el daño. Pero ojalá se trate de personas que tengan posibilidades económicas, que no les cuesta mucho volver a retomar la recta. Pero cuando se trata de personas de escasos recursos, si algo como esto se cae, es para que nunca más vuelva a levantarse. Es que para un edificio de esa magnitud, también el muro de contención debía de ser un poco más fuerte, más robusto en los distintos materiales, tanto en el hierro como en la mezcla y en el cemento. Pero claro, estamos dando opinión de algo que no conocemos. Lo cierto es que estos muros de retención se vinieron abajo gracias al producto de las lluvias del mes de mayo y junio, que es la tormenta tropical Amanda. Con imágenes de Denny González. Esto es la cámara viajera de Faustino Pérez. Gracias.